Para la bendición del Teitacha de los temblores se desplegó más de 1.400 policías para el resguardo de la población. Además, la policía se preocupó en el control del uso de los barbijos y de la muestra del carnet de vacunación con la tercera dosis a las personas que acudieron a la Plaza Mayor. Además, por Semana Santa se hallan en alerta máxima la policía, tanto en Cusco como en provincias. No está acatando las disposiciones, así que todo se está desarrollando en un clima de armonía y paz. ¿Cuántos efectivos policiales vamos a desplegar en todo el servicio general? El día de hoy tenemos 1.400 efectivos policiales desplegados en los tres anillos de seguridad. Las recomendaciones hay que cumplirlas, ¿no? La vacuna, el certificado de carnet de vacuna y la doble mascarilla. Así es, la doble mascarilla, las tres dosis de vacuna, en la medida de las posibilidades es que los adultos mayores queden en casa y los menores de cinco años también. ¿Hay alguna disposición durante la Semana Santa para la Policía General? Sí, nos encontramos con alerta máxima, estamos coberturando todos los servicios, trataremos de que estas fiestas sean de las mejores, porque usted se enterará que luego de la pandemia a dos años descansando en casa, la gente también quiere hacer uso de los espacios públicos y para eso está la Policía Nacional para garantizar. Por supuesto, también la Policía con el cuidado correspondiente, el distanciamiento, todas las normas de seguridad. Así es, todas las normas de distanciamiento social, no nos olvidemos que nos encontramos aún en pandemia. ¿Cuántos policías? 1.400 policías. ¿Para esta semana? 1.400 policías. ¿Qué está prohibido para esta semana? Realmente, el distanciamiento social, las normas del último decreto supremo, nada en especial, que disfruten los espacios, nosotros vamos a estar coberturándolos las 24 horas del día, así que con tranquilidad y con la bendición de nuestro señor de los temblores, todo sucederá de la mejor manera. ¿El distanciamiento se haya registrado en las últimas horas? Increíblemente de gravedad ninguna. Increíblemente de gravedad ninguna. ¿En provincias también la disposición es la misma, general? Sí, en las provincias se encuentran igual, todas las policías se encuentran en alerta máxima para brindar un... para poder cobertura de todos los servicios. Gracias. Gracias.